Un saludo a quienes nos sintonizan a esta hora. Hacemos este contacto para informarles que hace minutos el presidente del Banco Vanesco informó que se mantiene la intervención administrativa promulgada por el gobierno nacional desde hace tres meses. También informó que la entidad bancaria cuenta con la totalidad de las piezas del nuevo cono monetario que entrará en vigencia el próximo 20 de agosto. Sobre el cono monetario, que creo que es un tema que nos interesa a todos, estamos 100% preparados y listos. Hay buenas noticias porque estamos especialmente complacidos porque hemos recibido la totalidad de los billetes y el conjunto de denominaciones que hemos solicitado. Eso ha sido una gratísima sorpresa porque nos va a permitir atender nuestra dinámica cotidiana, diaria y es una necesidad y un clamor generalizado. Las otras dos preguntas eran, perdón, no hay impedimentos, esto es una cosa muy curiosa pero que también explica un poco los términos de esta intervención. La nueva intervención es Intervención Especial Administrativa. Esa es la, curiosamente cambió los términos de la primera parte de la intervención porque era intervención sin cese de intermediación y después buscaron otro nombre que es Intermediación Administrativa Especial con un representante permanente en nuestros órganos de gobierno. Eso, tengo que decirlo claramente, es muy gravoso desde el punto de vista de que hay que explicar mucho, hay que estar informando absolutamente de todo lo que hacemos, pero hemos logrado, con mucho esfuerzo y mucho desgaste, pero hemos logrado mantener la gestión del banco casi que al uso. Entonces, no hay ninguna limitación, salvo que no se puede llevar adelante ninguna reunión de los órganos de gobierno que no cuente con la participación del representante permanente o un designado del mismo. Y la última, perdona, la derivatoria, mira, difícil opinar porque todavía no ha salido, ni siquiera no tengo ni siquiera un borrador, pero yo rescato lo que dije al principio con relación a la imputación penal de nuestros compañeros. La verdad es que ya hubo una liberación importante en materia de lo que eran las restricciones de ilícito cambiario. Solo están vigentes esas dos que yo hice referencia. Las demás están levantadas. Entonces, bueno, lo que entendería es que se va a ir a una liberalización absoluta. Me parece fantástico que eso ocurra, porque yo creo que de alguna manera es el reconocimiento de que esta economía se ha venido dolarizando de una u otra manera. Creo que en la medida en que existan menos restricciones, más flujo de actividad económica habrá, más normalización propensión a normalizar la economía ocurrirá. Juan Carlos Escotet afirmó que es una vergüenza que la asociación bancaria no se haya pronunciado o fijado oposición sobre el caso Vanesco, pero sin embargo no se van a retirar de esta asociación. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brasón para BPI TV.